Es mejor terminar como amigo que ser como enemigo esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Y vete si tu cuerpo no te excita cuando en forma de carecia te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación si no hay amor Vete ya Si no hay amor Es mejor terminar como amigo que ser como enemigo esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Y vete si tu cuerpo no te excita cuando en forma de carecia te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación si no hay amor Vete ya Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Vete ya